¿Qué es, Padre? ¿Mais? ¿El burteo? Sí ¿Aquí está acá? ¿Qué pasa? Imagino que el de Cali será ¿Pero puede ser? ¿Sabe esa es la para? ¿Andará todo eso? Sí ¿Está en la vía? Pasamos bien cerquita Mira, un poco, un poco Sí, ¿de qué pasamos por ahí? Mira, mamá Un parque organismo Mirá Campanario Restaurante Es un restaurante Muy buen Y la tarde está Es Todos estos pueblitos los hemos conocido por el trabajo Se vuelve uno paranoico ya Me dio miedo coger palillos Ah, sí, porque el tarrito de los palillos de todo el mundo lo manosea ahí Sí No, yo no So, en este telote ¿No? Sí